Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Toma control de tu propia felicidad. Dan Janssen es uno de los mejores patinadores de velocidad del mundo. En 1984, cuando tenía solo 16 años, participó en los Juegos Olímpicos de invierno y casi ganó una medalla. Casi, pero no lo logró. Durante 10 largos años después de eso, fue perseguido por la mala suerte. A pesar de su brillantez, una medalla de oro en los Juegos Olímpicos seguía eludiéndolo. En 1994, Janssen pensó que lo intentaría una última vez en Lillehammer, Noruega, pero tuvo un mal desempeño en lo que normalmente eran sus carreras más fuertes. Pronto, solo quedaba una carrera, la carrera de 1,000 metros. Janssen sabía que sus posibilidades de ganar eran muy escasas. Pero en lugar de sentirse triste por otra inminente derrota, adoptó una mentalidad diferente para este evento. Mientras tomaba su posición en la línea de salida, pensó en todo lo que había ganado durante su carrera, los entrenadores que lo habían mentorizado generosamente, los lugares que había visto, la enorme satisfacción que obtenía al patinar. El mensaje clave aquí es, toma control de tu propia felicidad. Janssen decidió dedicar su última carrera a expresar su gratitud al mundo del patinaje de velocidad. Este sería su adiós a una larga y satisfactoria carrera. Así que corrió con una sonrisa radiante en su rostro. Y resultó ser su mejor carrera de la carrera. Janssen ganó la carrera y rompió un récord mundial en el proceso. Sus pensamientos positivos produjeron un resultado positivo. Muchos logradores de alto rendimiento tienen dificultades para adoptar este tipo de pensamiento. Creen que tienen que hacerse miserables para motivarse. Así es como piensan, si estás demasiado satisfecho con tu vida, no tendrás ningún deseo de tener éxito. Pero eso no es verdad en absoluto. De hecho, numerosos estudios han demostrado que cuando estás en un estado de ánimo positivo, en realidad te desempeñas mejor. Tienes más confianza, piensas de manera más creativa, te vuelves mejor para adaptarte a circunstancias cambiantes. Cuando te sientes estresado y negativo, por otro lado, entras en modo de supervivencia. Esto mata cualquier pensamiento creativo o lateral. También dejas de divertirte en el trabajo y tu motivación interna disminuye. Janssen fue tan exitoso porque dejó de necesitar ganar para sentirse feliz o realizado. Por supuesto, quería ganar. Pero su felicidad se volvió intrínseca. Deja de compararte con los demás. ¿Alguna vez has navegado por Instagram sintiendo una intensa envidia por las vacaciones de tu amigo en Tailandia o la asuntuosa boda de tu primo? Entonces estás comportándote exactamente como los creadores de plataformas como Facebook e Instagram quieren que lo hagas. Las redes sociales están diseñadas para que te compares constantemente con otras personas. Su propósito es crear la sensación de FOMO, miedo a perderse todas las cosas que crees que hacen los demás. De hecho, estas plataformas están construidas para hacerte sentir que tu vida no es suficiente. Su trabajo es ponerte en la brecha, hacerte sentir que tu vida no cumple con el ideal. ¿Por qué hacen eso los sitios de redes sociales? Bueno, porque si sientes que te estás perdiendo algo, probablemente comenzarás a comprar cosas para llenar esa brecha. En otras palabras, las plataformas de redes sociales manipulan tu bienestar mental para convertirte en un consumidor más valioso. El mensaje clave aquí es, deja de compararte con los demás. La verdad es que compararse con otras personas es fútil. Te hace anhelar símbolos externos de éxito, como una gran casa o un coche llamativo. Pero ninguna compra, por muy costosa que sea, puede realmente alimentarte. Lo único que puede hacerte sentir feliz y realizado es cumplir tu propio estándar interno de éxito. Pero, ¿cuál es este estándar? Si no tienes una respuesta inmediata, no estás solo. Aquí va una suposición educada, cuando estabas en la escuela, tus padres o profesores probablemente nunca te preguntaron qué valorabas. Nadie quería saber cómo juzgabas el éxito personalmente. El enfoque casi seguro estaba en otro lugar, pruebas estandarizadas, quizás, o ganar ese partido de fútbol. Como adulto, tienes la oportunidad única de ser autodeterminado. Tienes la libertad de decidir por ti mismo lo que realmente importa. Tómate un tiempo para reflexionar sobre esto, y luego haz una lista de 10 cosas que estén presentes cuando estás teniendo éxito. Recuerda que tu lista no será la misma que la de nadie más. Y ese es todo el punto. ¿Se parece tu versión de éxito a tener suficiente tiempo con tu familia? ¿O se trata de la flexibilidad para viajar cuando quieras? Asegúrate de que tu lista sea lo más específica posible. La próxima vez que te llegue una nueva oportunidad de trabajo u otra, pregúntate, ¿cumple esto con los requisitos de mi lista? Si la respuesta es no, entonces la oportunidad no es para ti, sin importar cuán prestigiosa sea. ¿Cómo ves tu vida moldea como la vives? Aquí hay algo que quizás no sepas. Tu mentalidad tiene el potencial de afectar tu salud física e incluso tu longevidad. Un estudio lo demostró al estudiar a un grupo inusual, monjas. Los científicos analizaron las cartas de admisión que 180 aspirantes a hermanas escribieron a sus futuros monasterios cuando todas eran jóvenes. Y adivina qué, hubo un vínculo directo entre el tono de estas cartas, y la esperanza de vida de las monjas. Aquellas que se describieron positivamente vivieron en promedio 10 años más que las monjas cuyas cartas eran negativas. El 90% de este grupo positivo sobrevivió al menos hasta los 85 años, en comparación con sólo un tercio de las monjas del otro grupo. La forma en que las personas describieron sus vidas en sus 20 años tuvo un efecto enorme en el resto de sus vidas. El mensaje clave aquí es, ¿cómo ves tu vida moldea como la vives? El vínculo entre la mente y el cuerpo está bien documentado. Las personas infelices son menos resistentes a los virus y toman más tiempo libre del trabajo. Aquellos que tienen una mentalidad positiva, por otro lado, pueden mejorar su salud sin cambios de comportamiento en absoluto. Por ejemplo, un estudio trabajó con un grupo de 84 mujeres que limpiaban habitaciones de hotel para ganarse la vida. La mitad del grupo se les dijo que sus actividades de limpieza eran buen ejercicio que podría mejorar su salud. La otra mitad, el grupo de control, no se les dijo nada en absoluto. Después de cuatro semanas, el grupo que recibió el mensaje positivo perdió peso y bajó su presión arterial. Los demás no vieron ninguna mejora. Cuando percibes tu vida de manera negativa, estás viviendo en la brecha. Te vuelves autocrítico, sientes que tu vida no es lo suficientemente buena. Esto tiene un impacto en tu cuerpo. Te hace crónicamente estresado, enojado y ansioso. Con el transcurso de muchos años, los efectos del pensamiento de la brecha dejarán tu sistema abrumado y agotado. Pero hay una alternativa a vivir en la brecha, y es vivir en la ganancia. Esto significa darte crédito por el progreso que has hecho y ver cada experiencia como valiosa. Si ves tu vida bajo esta luz positiva, te hará más feliz y saludable. Pero, ¿cómo empiezas a vivir realmente en la ganancia? Bueno, requiere práctica. Para empezar, recluta personas de confianza a tu alrededor para ser compañeros de responsabilidad. Su trabajo es informarte cuando vuelvas a pensar en términos de la brecha. Y otra cosa que debes hacer es practicar la mentalidad de la ganancia. Puedes hacer esto, por ejemplo, haciendo una lista de tus logros hasta ahora, o pensando en todas las cosas que estás aprendiendo de una situación desagradable. Con el tiempo, una perspectiva de la ganancia se volverá tan habitual como la brecha alguna vez lo fue. No olvides hacer seguimiento a tu progreso y celebrar tus logros. Rosie es una niña con un grave trastorno cerebral llamado lisencefalia. Los médicos le dijeron a sus padres que nunca aprendería nuevas habilidades. Pero gracias a horas de trabajo con su dedicado fisioterapeuta, Rosie ha demostrado que estaban equivocados. En solo un año, aprendió a caminar sobre césped y otras superficies irregulares. De hecho, se ha vuelto tan segura de sí misma que todos olvidaron por completo que solía ser un problema. Este cambio es la razón por la que su fisioterapeuta mantiene notas detalladas y programa llamadas de seguimiento regulares con los padres de Rosie. La celebración consciente de su progreso motiva a todos a seguir adelante. El mensaje clave aquí es, no olvides hacer seguimiento a tu progreso y celebrar tus logros. Es fácil olvidar tus logros notables porque pronto comienzan a parecer normales. De hecho, los cerebros humanos están diseñados para olvidar. Una vez que has dominado una nueva habilidad, tu cerebro te permite usarla de manera inconsciente, en automático. A menudo ni siquiera eres consciente de que estás haciendo algo nuevo. Por eso es tan esencial mantener notas detalladas de tu progreso. Llevar un diario te permite registrar los desafíos que encuentras y tus soluciones para ellos. Leer tu diario te permite apreciar el progreso que has hecho. Muchas personas cometen el error de medir su progreso contra un ideal futuro que tienen en sus cabezas. Pero eso es una receta para la decepción. El futuro aún no ha sucedido, por lo que no es real. Pero el pasado sí lo es. Medir tus resultados específicos contra el pasado te permite entender realmente lo lejos que has llegado. Tómate un momento para pensar en dónde estabas en tu vida hace 10 años. ¿Cómo pasabas tu tiempo? ¿Qué pensabas que era importante? ¿Qué ha sucedido a lo largo de esos años? Haz una lista detallada y específica de todo lo que has logrado en ese tiempo. Asegúrate de no incluir sólo progreso en riqueza material o estatus social, sino también en cómo ha desarrollado tu mentalidad. ¿Hubo eventos difíciles o estresantes que te enseñaron lecciones valiosas? ¿Cuáles fueron esas lecciones? Ahora repite el ejercicio, examinando las ganancias que has obtenido en los últimos 3 años e incluso en los últimos 90 días. Hacer este ejercicio conscientemente te llenará de confianza y motivación. También te dará una sensación más clara de dónde quieres ir. Use la última hora del día para celebrar tus victorias y planificar logros futuros. Es posible que no lo sepas, pero la hora antes de acostarte es una de las más importantes de todo tu día. ¿Cómo pasas ese tiempo afecta tu sueño e influye en tu productividad durante las siguientes 24 horas? Pero la mayoría de las personas desperdician esos 60 minutos, navegando sin pensar por sus teléfonos móviles. Se ha documentado ampliamente que los teléfonos móviles sobreestimulan el cerebro por la noche, y eso hace que sea más difícil conciliar el sueño. Así que, si usas tu teléfono antes de dormir, lo más probable es que te despiertes somnoliento y ansioso. Pero no todo son malas noticias. Con sólo algunos cambios simples, puedes convertir esa hora previa a acostarte en una poderosa oportunidad para transformar cómo duermes y planificar mejor tus días. El mensaje clave aquí es, usa la última hora del día para celebrar tus victorias y planificar logros futuros. Todo comienza con guardar tu teléfono móvil al menos media hora antes de dormir. En su lugar, saca un bolígrafo y una hoja de papel, y reflexiona sobre el día que acabas de tener. Específicamente, piensa en tres victorias del día y escríbelas. Recuerda, estas son tus victorias subjetivas, no las de nadie más. Si lavar la ropa es un obstáculo para ti, entonces lavar una carga de ropa es definitivamente una victoria. Cuando hayas anotado tus logros, piensa en tres victorias que quieras obtener mañana. Esta práctica sencilla transformará tus días y tus noches. Capturar tus victorias del día te coloca en una mentalidad de ganancia, y aumenta tanto tu confianza como tu sentido de bienestar. Esto hace que el sueño sea más tranquilo. Articular claramente tus metas para el día siguiente permite que tu cerebro comience a procesarlas de forma subconsciente, para que te despiertes sintiendo un sentido de propósito. En lugar de simplemente reaccionar ante lo que venga, tendrás un plan claro y accionable. Esta práctica también entrena tu mente para buscar ganancias durante todo el día. Todos tenemos atención selectiva, esto te permite filtrar la mayoría de los estímulos del mundo, y solo concentrarte en lo que es importante, interesante o relevante. Entonces, ¿por qué no utilizar esta característica a tu favor? Si aprendes a concentrarte en las tres victorias, tu cerebro automáticamente empezará a buscar más y más logros. Eso aumentará tu confianza y te dará más energía para seguir persiguiendo tus sueños, y sigue haciéndolo y pronto levantarte de la cama ya no será un desafío. En cambio, estarás ansioso por comenzar tu día, listo para las grandes victorias. ¿Cuál es la experiencia aparentemente negativa en una ganancia al reformular lo que te sucedió? El 29 de septiembre de 2008 fue un día que cambió la vida de Howard Hedson. De la noche a la mañana, perdió dos millones de dólares en el mercado de valores. Hedson estaba conmocionado. Parecía que su comercio había perdido completamente el control. Pero luego pensó en ello un poco más. Había tenido una pérdida terrible ese día, cierto. Pero no todos la habían tenido. Al contrario, algunos traders habían ganado fortunas enormes de la noche a la mañana. ¿Por qué sus estrategias habían funcionado y la suya no? ¿Qué podía aprender de ellos? Hedson siguió pensando en esto durante la noche y, para la mañana, había cambiado completamente su manera de pensar. En lugar de molestarse por su pérdida, ahora veía esta experiencia como una oportunidad para transformarse. Los ingenieros de Hedson comenzaron a desarrollar un nuevo software innovador que utilizaba la inteligencia artificial para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. Haber perdido dos millones de dólares podría haber atormentado a Hedson por el resto de su vida. Pero no permitió que eso sucediera. El mensaje clave aquí es, puedes convertir cualquier experiencia aparentemente negativa en una ganancia al reformular lo que te sucedió. Hedson estaba demostrando una característica llamada flexibilidad psicológica. Es la habilidad de manejar tus emociones y dar forma proactivamente al significado de tus experiencias. La flexibilidad psicológica es lo que te permite recuperarte después de un contratiempo. En lugar de quedarte atascado cuando las cosas no van según lo planeado, aceptas lo que sucedió y encuentras formas creativas y nuevas de alcanzar tu objetivo. No todos nacen con flexibilidad psicológica, pero todos tienen la capacidad de desarrollarla. Este viaje comienza tomando posesión de todo lo que te sucede, tanto lo bueno como lo malo. No puedes controlar todo el mundo que te rodea. Pero puedes elegir cómo responder a él. Uno de los coautores, Dan Sullivan, creó un poderoso ejercicio en su práctica de coaching, que llama los transformadores de la experiencia. Es un experimento mental que te permite reformular lo que te sucede. Así es como funciona. Toma un lápiz y papel y responde las siguientes preguntas. ¿Qué ganaste de esta experiencia que podría ayudarte en el futuro? ¿Qué quieres hacer diferente la próxima vez? ¿Y por qué estás agradecido? El ejercicio te da el espacio para procesar la experiencia en lugar de huir de ella. Y te empodera para crear tu propia narrativa sobre lo que te sucedió. Podrás enfrentar el mundo directamente y elegir lo que quieres tomar de él. Visto de esta manera, cualquier experiencia puede ser una ganancia. ¿Qué queremos hacer? Gracias.